Bien, ya estamos aquí en la mesa del más allá. Horacio Franco, ¿qué es eso? Ana Francis, ¿qué es eso? Poncho con globitos. Horacio, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Miren, es para el pan esto, es el botín, el botín que es México para ellos. Trajenme. El botín, con ese botín se van a quedar si siguen así. ¿Es botín de notario, de directivo universitario? ¿De qué será todo ese botín, Horacio? Pues de universidades, de notarías, de instituciones que no tienen por qué tener. Autónomas. Exactamente, de ninguna institución que tenga que ver con el Estado, finalmente, que pues ya vimos cómo se las gastan, cómo se las cooptan ahí ellos, los grandes estadistas, Marquinhos Cortés y bueno, todos los demás. Y el billete, Horacio Franco, el pedían la Secretaría de Infraestructura, la de las construcciones, las obras, los negocios. Contra la guía, Julio, contra la guía. Contra la guía. ¿Qué escándalo? Para no batallar. Para no batallar. Ana Francis, tú estabas mostrando que el vasito de... No traigo el vasito de Julio Astillero porque ya me lo acabé, Julio, de tanto que lo he usado y sí quiero hacer mi reclamación porque no se me ha mandado uno nuevo. Nada más lo comento, Ángeles. Ángeles Guerrero, ahí. Muy bien. Pero yo quería brindar por mi compadre a quien en este momento, a mi compadre Poncho Gutiérrez, que en este momento lo vamos a destapar a ver de qué. Ándale, pues es buen rato el Poncho Gutiérrez. No, es muy temprano, ya a partir de nueve, media, diez, ya que es horario ya para la audiencia adulta, ya puede haber destapamientos, pero todavía no, es muy temprano, Ana Francis, por favor. Oye, pero es carta blanca, Ana Francis. Es carta blanca, es una carta blanca, una carta en blanco. Un cheque en blanco, vámonos. Todavía, yo no la voy a hacer publicidad de ninguna marca de café, pero aquí está mi tradicional tacita roja, pero yo no sabía que había termos oficiales de Julio Estillero. En este momento exijo el mío para hacerle publicidad gratis, pero hasta que no me llegue, no empiezo yo con el product placement. Deben que usar cismas internas, internos. Sí, 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 Ángeles, tenemos que meter orden en esto, porque rápido que salgan los packs, los paquetes de toda la... No, si salen los packs, no sé, no sé si... Voy a hacer una explicación del diccionario de la Chaviza, el pack. Sí, sí. Tú sabes, son fotos indebidas como las que Ana Francis quiere que suba yo, que me destape a esta hora y no sé qué más. Además, el pack viene este... Esto es contexto. Esto es real, esto es real. Los actores y actrices no por, o sea, las de la industria para adultos, hace unos años se manejaba la palabra pack para su paquete de fotografías eróticas, ¿no? Entonces era como ya salió mi pack a la venta, el paquete de bla, 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 ¿no? Y entonces la gente empezó a decir, oye, mándame un pack. Pero se lo decían como entre novios o entre ligues o de broma como, me urge que alguien me mande el pack de esta artista o de este cantante, ¿no? Cuando a veces ni existía, solo era como, por favor, díganme que existe el pack. De ahí viene, de ahí viene el término de... Uno piensa mal cuando, ay, me encontré el pack de esto, mándame el pack de aquella cosa. Pobre de las paqueterías, ¿no? En Estados Unidos, porque allá se hace el pack. Entonces, estandar eso de cobrar por mandar el pack, pues está como incómodo de andar anunciando. Oye, Poncho, y el six pack de cartablanca que se echaron ahí, ¿no? Es que onda. Hay packs más deliciosos que otros y el six pack de unas chelitas, ese sí está bueno. Horacio Franco, empecemos. ¿Qué te pareció ese pack, pues, de pornografía política que ofreció Marco Cortés con esa carta, con ese acuerdo político verdaderamente escandaloso? ¿Qué te parece que revela e implica, Horacio? Es una chulada, es una chulada. ¿No sabes cómo le agradece a uno la transparencia y la estulticia de poder hacer eso creyendo que está haciendo bien? O sea, no entiendo cómo a alguien se le puede ocurrir, a un dirigente de un partido, imagínense. O sea, eres dirigente de un partido político que es la segunda fuerza, según ellos, ¿no? Más grande de México, ¿no? Bueno, hasta ahí lo tomas. Pero cuando publicas algo así, contraviniendo todas las leyes democráticas y toda la decencia, el punto honor y las buenas costumbres de cualquier institución política, de decir, así somos, y aquí lo ponemos, lo pongo transparentado, tal y tal y tal, y con las firmas de todos estos cómplices, dices, híjole, qué chulada histórica. O sea, por eso me da tanto gusto que el presidente lo haya mostrado en la mañanera. Pero históricamente es una chulada, ¿eh? O sea, es la más grande torropesa que alguien ha tenido así de mostrar algo así. Y claro, hoy por hoy, gracias a eso, pues mucha gente, muchos panistas están enojadísimos y ya quieren la salida de Marco Cortés, ¿no? O sea, ahí demostró quién es él, lo irreflexivo, lo impulsivo y lo, sí, lo tonto que se puede comportar lanzando algo así, pensando que no se iba a ver y pensando que estaba bien lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, esa gente, hay una foto que vi ayer, no me acuerdo en qué red, donde está caminando Alito Moreno junto a Marco Cortés y se ve nada más un ojo del PRD de Jesús Zambrano, ¿no? Nada más se le ve el ojo así de insignificante estaba, pero los dos así, con una mirada tan desafiante pensando que están bien, pensando que lo que están haciendo está bien hecho o es inteligente. No, no, no manches, qué patético, verdaderamente, qué patético. Pues debemos agradecerle a Marco Cortés que haya hecho eso y a Alito también que haya desfundado al PRI de una manera vertiginosa y magistral, porque ya se lo merecen. Esos dos partidos se lo merecen desde hace mucho tiempo. Ana Francis, y luego lo reiteran orgullosamente el propio Marco Cortés. Dicen, sí, porque además somos un partido que es capaz de transparentar sus posturas. ¿Qué sucede, Ana Francis? Es que es así, yo luego hago una sección en Twitter de, amiga, no te estás ayudando, ¿no? Es decir, amigo, es que no te estás ayudando, pues, ¿no? Es muy impresionante. Bueno, vale mucho la pena recuperar los 15, 20 minutos que se echó ayer el presidente, porque son por sí solos un stand-up. Esa pieza, de veras, hay que recuperarla, porque es muy bien. Y otra cosa, Julio, que está en el marco de lo mismo, que es que entrevista a López Dóriga a Xochitl Galvez y le pregunta, y Xochitl Galvez dice que está muy ofendida. Pero López Dóriga le insiste en la pregunta, en decir, no solamente lo hacen, sino lo publican. Es decir, a López Dóriga le ofende más o menos al mismo nivel el que lo hayan hecho, pero el que lo publique, es decir, que sea tan tarado, decirlo en voz alta. Y eso es muy interesante, porque eso te lo encuentras todo el tiempo también en el diálogo político, como de, hay cosas que se hacen, pero no se dicen, pues, ¿no? Porque si lo dices es que eres un tarado, pero asumiendo que hay cosas que se hacen. Y me parece que Marco Cortés está ahí, es decir, como en el, pues, ¿qué? Pues, ¿qué dije? Pues, sí. Pues, sí, así se hace. Si es, o no, o cómo, entonces es como, como de, ay, Dios mío, ¿por dónde empezamos? O sea, imagínate tú, pues, lo de las notarías, por ejemplo, creo que nos llamó mucho la atención a todo mundo. Sobre todo que lo pusiera ahí, ¿me explicó? Sí. Es como, como de, no porque no se medio supiera que las notarías son un coto de poder, pues, ¿no? Pero el cómo se reparte así de, ya de plano. Uf, pues, me parece que nos sorprendió muchísimo lo de los órganos autónomos, que además es así de, el cliente lleva jeringando cinco años, que los órganos autónomos son una tomada de pelo. Y la verdad es que muchos, muchas personas, esa declaración la hemos tomado con cierta distancia, ¿no? O sea, sí, pero no, ¿qué tanto? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles son una tomada de pelo? ¿Y cómo están siendo, este, ejecutados, pero podrían ser buenas instituciones, etcétera? Y tú sale este bestia. Y, pues, ¿qué crees? Pareciera, o con esa, o sea, con esa nos muestra que hay una parte, que los órganos autónomos son una tomada de pelo. Sí. Bien. Y entonces eso te lleva a pensar un montón de cosas sobre hasta dónde llega la corrupción y hasta dónde llega la discusión de los cotos del poder. Ajá. Poncho, para que incluso el gran filósofo de la comunicación, ave que no ha manchado en el pantano periodístico su plumaje, como es Joaquín López Dóriga, haya dicho, este, ¿qué dijo? Son pendejos y no entienden. Enojado contra Marco Cortés y los acusó incluso de que con esa serie de torpezas le están haciendo la campaña a Claudia Cheyba. ¿Cómo ves, Poncho? Bueno, hay llaves que pueden pasar por el pantano y no se pueden manchar más, ¿no? O sea, ya, sí, 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 ya no se pueden manchar más. Entonces, ah, mira, ¿qué color tan peculiar tiene esa ave color café? No, es que ya no se puede manchar más. O sea, no es de ese color, ya está manchada, ya está enlodada. Lo admirable es que sigan volando a pesar del lodo que traen cargando. Pero bueno, a mí me parece que se tardaron en criticar este documento. Me gustaría hacer una reflexión. ¿Qué hubiese pasado, yo les pregunto a ustedes, qué hubiese pasado si este documento no hubiera sido publicado por el mismo presidente del PAN, sino por el presidente de Morena? Bueno, viajemos a un universo alterno. Uy, me gusta presumir los efectos que tengo. En este universo alterno, uy, ya estoy aquí. No fue Marco Cortés. Es más, déjenme leer el tuit. Y, oh, miren, Mario Delgado acaba de publicar, Mario Delgado acaba de publicar un documento en el que le reclama a Delfina Gómez, supongamos, ¿no? Que cómo es posible que no le dieran los puestos que habían prometido al Partido Verde y bla, 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 y públicamente pongo que notarías y puestos del Poder Judicial y... TV mexiquense y bla, 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 en el todo de México. A los tres segundos, o sea, todavía ni se terminaría de subir la imagen completa, tendríamos a las Dresers, a los Chumeles, a los Bampipes, a todo este grupo que se caracteriza por su absoluta imparcialidad, ya los tendríamos diciendo, esos son los que nos gobiernan, ya empezó la dictadura, ahí está la tiranía, se les dijo, Chairos, teníamos años denunciando, no son iguales, son peores, ya estarían denunciándolos. En la ONU estarían ya con cortes internacionales, la dictadura, el tirano, habría titulares al otro día en todos los periódicos de evidencian el secuestro del poder. Sería un escándalo, un escandalazo, pero como es el pan, dicen, ah, pues es el pan, es lo que siempre hacen, entonces, hay muy mal, de verdad, de verdad. Yo me imagino, y esto no es algo personal, pero en un escenario así, Denise Dreser, estaría incontrolable. Estaría diciendo, de verdad, estaría preocupadísima porque ya se secuestró el poder, porque ya se destruyó la democracia, estaría denunciando a el gobierno de, ni siquiera a Morena, al gobierno de la 4T, en todos los organismos internacionales que conozca, pero como es el pan, solo publicó un gif diciendo, guácala. De verdad, es un gif en el que es alguien haciéndole así como, cara de asco y, y luego, y luego, ¿por qué la gente, este, critica al PRI y al pan? Y un gif de, 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 así. Y yo, no, hombre, qué condena, o sea, qué, qué, qué imparcialidad. De verdad, es un tema que no solo evidenció lo que ya sabíamos que tristemente pasan los partidos políticos, sino que vuelve a evidenciar la nula imparcialidad de los que sí pregonan la imparcialidad, cuando no lo son. Evidentemente no lo son. Ahora, Marco Cortés, no, Guacamayas no tuvo que hacer ningún hackeo de los documentos. No, no, no. Marco dijo, o sea, lo sacó de, estaba, porque aparte era una hoja toda mal hecha y doblada ahí. Y lo sacó del pantalón, yo creo, y, y, y no sé si estaba en, en estado inconveniente y dijo, güey, qué, qué, qué es esto, estaba buscando la propina, ¿no? Iba a dejar sus diez pesos de propina y, y como que buscaba y decía, ah, sí, es cierto, no me acordaba que no me cumplieron. Pues déjanlos evidencio. Ya está, está, lo sube a Twitter y hace el ridículo. Acabo de hacer un tuit que es más o menos lo que podría hacer Marco. Un tipo, a ver si al rato no tuitea, ¿no? Ahora que se vaya de vacancia. Quiero denunciar públicamente al oficial de tránsito, Juan Pérez, quien no me perdonó la multa, a pesar de que me aceptó los trescientos pesos de mordida. Atentamente, Marco, el transparente Cortés, quien se incrimina cada vez que quiere denunciar a alguien. Hola, ¿qué pasa, Ana Francis, cuando tu tío Marco Cortés y todos los que fueron a defender al INE y a los organismos autónomos porque no se tocan? No se tocan, entiende Horacio, el INE no se toca. Pero ellos sí lo querían manosear, ¿no? O ya estaba bien manoseado, pero se le va a decir que no se toca. O sea, ¿cómo esperas, Julio? ¿Cómo esperas, Julio, que el PAN, el salvador de la democracia, defienda la autonomía del poder judicial que no se toca, si te enojas cada vez que compran a los magistrados? Claro, Ana Francis. Déjalos, déjalos. No, es que nada más como que quisiera poner el acento en que López Dóriga está enojado porque su apuesta política está cometiendo muchos errores estratégicos para ganar. No está enojado porque su apuesta política sea una mierda. Y eso es muy impresionante. O sea, no se detiene a pensar, ah, carajo, si esta gente está intercambiando notarías y organismos autónomos y direcciones de universidades, rectorías de universidades, pues a lo mejor no es una apuesta política razonable como para apostarle. ¿Me explico? Ahora sí. Horacio. Pero si yo no... La pendeja de atrás. Horacio. Bueno, no, no, rápidamente. Yo no creo que siempre lo ha sabido, Ana Francis. No más que hoy, como ya están tan acorralados y ya está tan todo en un callejón sin salida para la oposición, pues lo tiene que ir empezando como que a sacar a relucir y de una manera como lo hizo Visceral, pero poco a poco lo van a ir haciendo más en aguas, porque ya lo están haciendo un poco más. Perdón, ya, con eso. Horacio, en este mismo esquema, pero mira, por ejemplo, es que Xochitl Galvez, ya me voy a poner como López Dóriga, no está cumpliendo con lo que esperábamos. No está haciendo las cosas bien y lo podemos ver día tras día. Acaba de invitar a Eduardo Verástegui a la posibilidad de que se incorpore a apoyarla en su candidatura. Cuando cualquiera que haya leído... Perdón. Amiga, no te estás ayudando. Te estás ayudando. Cuando Verástegui ha dicho una y otra vez que es una marxista, comunista, socialista, que está haciéndole el juego a Morena, señala toda una serie de circunstancias y mira, ya puso incluso el propio Verástegui este tuit en el cual dice en dos minutos subo la respuesta, pero para ir calentando, aquí les dejo un video de la señora X y va, ha puesto varios videos en los que menciona todas las objeciones que tiene a Xochitl, promotora del aborto, en cuestiones de diversidad sexual, de todo lo está poniendo y Xochitl tranquilamente, cándidamente la invitó. ¿Qué opinas, Horacio Franco, de esa pretensión de Xochitl, de abrirle las puertas a Eduardo Verástegui? ¿Qué le sabes a algo que le dijiste, la invitó? ¿La invitó? ¿La invitó a quién, a cuál de ellas? A Verástegui. Ay, querido, mira, todo me parece tan lúgubre y patético en ese sentido, que ellos pensando que van a sumar y a sumar y a sumar gente, ya no lo pueden hacer. La oposición quería sumar al mismo Ebrard, ¿no? Pues el muy bonito ciudadano, cuando se rumoraba que iba a quedar, probablemente Ebrard de ahí, cuando tenían la bronca con Morena. La oposición, pues, sigue tratando de sumar y el mismo Morena está cayendo también en el error de querer sumar. Nada más hay que ver a quién sumas. Hombre, no puedes tú sumar a alguien como Verástegui, que finalmente, o sea, si Xochitl se enarbola un día como proamortista y el otro como muy católica y el otro día es la Virgen de Guadalupe, según guarda de pueblo a esa. Entonces, no, no, este, al no ser congruente contigo mismo en ese sentido de no tener una ideología como no la tiene Xochitl, como no la tiene el PAN en realidad, como no la tiene el PRI, nunca la tuvo hace 50 años, obviamente, pero no la tienen ahora. No hay ideologías, no hay nada que defina a ninguno de estos partidos como con una ideología, cosa que también está en riesgo. Morena, al haber invitado a todos los que ya sabemos, empezando por Facheco, etcétera, etcétera. Jorge Jamm, bueno, por favor, o sea, cada vez me escandalizo más y cada vez digo no, por favor, y me da un poco más de náusea cuando me, cuando, cuando, sobre todo cuando pienso que les pueden dar puestos importantes, ¿no? Ya como a Pacheco le ofrecieron la alcaldía de Mérida, pero bueno, en fin, no, no, aquí no hay congruencia, o sea, no hay congruencia y es nada más sumar a lo tonto. Cuando sumas a lo tonto, cuando te, cuando, cuando empiezas a coleccionar cosas a lo tonto y no ves que lo que estás coleccionando ya lo tienes o no lo necesitas, te empiezas a hacer de veras de, de un caos, te empiezas a hacer de un caos que después va a ser muy difícil de administrar. ¿Por qué? Porque finalmente toda esa gente no le sirve ni le va a servir a Morena. ¿Por qué? Porque, o al, o a Xochitl, imagínate que Xochitl sumara, que, que el verdad, aceptara sumarse a Xochitl. Pues no, no tiene caso. Cada quien en su bastión y cuando, cuando tú tienes tu bastión, como lo puede tener alguien de ultraderecha, como ver así, alguien de derecha, entre comillas, como Xochitl, o alguien de izquierda, como Morena, entonces estableces códigos, estableces cánones que van a ser finalmente lo que va a convencer a los votantes de, de sí o no, darte su confianza del voto. Nada más. Y si no hacen eso, vamos a seguir los ciudadanos verdaderamente creyendo en el desprestigio de todos los partidos políticos. Entonces, Xochitl te invita a Verastegui, se me hace una tomada de pelo, ¿no? Verastegui mismo, su carrera como político, su brillante carrera como político de todos los estados que ha gobernado, de todas las legislaturas de las cuales ha formado parte, de todos los cargos públicos que ha, que ha, este, que ha ocupado, le digo, con sarcasmo, obviamente, pues lo hacen un político muy diferente a Xochitl, ¿no? Sí, 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 Horacio. Ahora, Ana Francis, se toca el tema de la teatralizada ceremonia de destape del nuevo candidato presidencial de Movimiento Ciudadano en un ambiente muy relajado ahí con el vato de Nuevo León diciendo, bueno, pues aquí tenemos ya a mi compadre y además fue mi representante, mi coordinador de campaña. ¿Cómo ves esos espectáculos, Ana Francis? Como sketch de los polivoces. Hay que reconocer que está bien hecho, Julio. Fíjate que Samuel tiene una cosa muy particular, supongo que eso lo, lo hizo también ganar, que esta, esta conversación franca pareciera que todo lo que dice es la neta, ¿no? Es una cosa, este, que combina el, el acento local, que es muy lindo, con una personalidad muy particular, pues, ¿no? Y luego viste que ayer sacó su video de explicación de que lo mismo que, que, que la burrada de Marco Cortés fue lo que él dijo que le habían intentado hacer. Entonces, pues machó muy bien la historia, pues, ¿no? Lo hace bastante bien. Pero, pues, ahora sí que, que lo, que ese sketch los muestra de cuerpo entero. ¿Quiénes son? Pues, ¿no? Entra, pues, entre chelitas y unos tequilitas, se arreglan las cosas como hombres. Luego, pues, mi compadre, ¿me explico? Otra segunda de, de, de observación de, 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 de política a la antigüita y patriarcal, por muy que se digan la nueva política, su política, sigue siendo añeja en términos de lo patriarcal y del acuerdo de cuates y de compadres. Luego, me llama mucho la atención esta frase con la que cierra Mariana de, se metieron con la generación equivocada. Y es así de, me, realmente me sorprende cómo se asumen como la, la representación de toda esa generación, de toda esa juventud. Interesante, que lo, así, dije yo, que autoestima. Y luego, interesante que no salga Dante, ¿no? Yo, me preguntaba en un chat, porque ves que luego pasa esta cosa de que Dante como que se quita del lugar donde le levantan la mano a Álvarez Maynes en no sé qué evento, no sé qué, y se hace para acá, etcétera. ¿Le habrán madrugado tantito a Dante o no? Y esto es también, obviamente, apuesta de Dante. Hay una cosa que hace muy bien el movimiento ciudadano que es el marketing. Yo creo que deberían de hacer, en vez de un partido político, una empresa de marketing, porque en eso son muy buenos. Su, todo su color naranja, que es muy bonito, su tipografía, sus tenis, la pacha, las cervezas bien colocadas en su lugar, claramente hay un patrocinio ahí. Este, en fin, pero pues eso también retrata muy la parte, o sea, muy una cultura muy local que defiende pues un tipo de país. Pero de nuevo tiene lo que yo de heterosexual. Vaya Ana Francis, Poncho Gutiérrez, lo que nos dice Ana Francis, la mercadotecnia, la propaganda política bien hecha, el color, la escenografía, los guiones, todo eso... La buena vida, la buena vida. La buena vida, mostrar la buena vida. La buena vida divertida, disfrutable y placentera. ¿Qué tanto eso, Poncho Gutiérrez, está impactando más a un electorado cansado, tal vez, de malas noticias, de engaños, de truculencias, de enfangamientos, de todo? Que dice, a mí me gusta lo ligero, que no haya tanta bronca y si sale Mariana y sale Samuel disfrutando de la vida y tranquilamente con buen ambiente y todo, ¿eso es más interesante que la profundidad ideológica, Poncho? No debería serlo, pero creo que es más sexy y fácil de digerir, es más cómodo, es menos agotador. Si yo te digo, ¿por quién vas a votar? ¿Por el candidato que te cae súper bien, por el candidato guapo, la candidata guapa, el que me da mucha risa, el que comparte unos memes bien chistosos, el que se sube al mame, el que se burla de sí mismo, o el que te dice, oye, por favor, escucha una hora de mis propuestas, voy a comenzar. Yo creo que debemos priorizar la coadyuvación de esfuerzos, pues, sí, pues, sí, entiendo, entiendo por qué pasan estas cosas, evidentemente no las defiendo, pero yo sí creo que en la izquierda en general ha descuidado eso, ha descuidado la comunicación fresca, alguien decía por ahí, me dijeron en esta metáfora de que la izquierda tiene que ser más sexy como propuesta política, porque, ¿cómo es posible que un partido político, como es Movimiento Ciudadano, bueno, lo que fue antes, que tiene muchos años, se ha visto como el partido joven cuando el partido más joven es morena y es visto como el partido, según los opositores, lo han vendido como la vieja política. ¿Cómo es posible que un pan se sienta más fresco y joven que morena, que no tiene ni una década existiendo? ¿Cómo es posible que el PRI incluso a veces tienen como destellitos de vigor juvenil y morena, que realmente hace 10 años pues era una promesa de AMLO después de la compra del voto en la campaña de Peña Nieto, que no tiene ni, tiene apenas una década, un poquito más, sea el partido de la vieja política, según la narrativa de estas personas de la oposición. Yo sí creo que se necesita, ayer vi una frase muy buena, seguramente no me voy a acordar, estaba en inglés porque hay páginas, por ejemplo, y voy a hacer un paréntesis, hay páginas, bueno, hay perfiles en Instagram que solo tratan de personas, que solo son videos de gente, videos que manda la gente apachurrando botones y hacen algo, ¿no? Entonces la gente manda videos de este video es para la página botones presionar, botones apretar, este video es para la página piedras lanzar y aventan piedras al agua, esta página es aviones de papel tirar, así se llama, y es gente que manda los videos haciendo eso, apretando botones, bla, 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 y hay marcas que han sabido cómo meterse, cómo subirse al mame, hay marcas, no recuerdo esta porque creo que fue en inglés, una marca de refresco que mandó un video que decía, hola, quiero mandar este video a botones presionar y empiezan, pum, el botón y comienza todo el proceso dentro de su fábrica y cómo comienzan a hacerse los refrescos y todo eso, es decir, el producto se adapta al contenido y no al revés, o sea, la política en todos los partidos, MC lo ha logrado, MC ha visto cuál es la manera de comunicar, qué es lo que le gusta a la chaviza y se suben ahí y el material secundario o el producto secundario es la política, su prioridad es, ah, vamos a disfrazarnos, vamos a hacerlos reír, el fosfo, fosfo, unas cancioncitas con Yawi, nos ponemos bailando, les enseño mi ropa, bla, bla, bla. Hasta Dante con su sombrero negro. Restaurante, el sombrero negro, la música, bien padre, ah, por cierto, somos políticos, para que podamos nosotros. Claro. Debería, debería ser un equilibrio porque es pragmatismo también, digo, lo ideal es el proyecto político, es lo básico, porque puede ser alguien muy atractivo en cuestión de producto, pero ser un baboso como político o viceversa, ¿no? Un excelente político, pero malísimo para comunicar. Tiene que haber un equilibrio que lo estamos descuidando. Horacio Franco, pareciera que los partidos como Morena y otros partidos siguen inmersos en esa solemnidad, en una seriedad programática, propuestas, discusión, análisis crudo y doloroso a veces de los problemas nacionales, y del otro lado tenemos esto de lo que estamos hablando. ¿Qué sucede con Morena y con gobiernos progresistas que parecieran estar instalados en esa incapacidad de entender nuevos tiempos y nuevas formas de llegar al público votante? Mira, yo me cuestiono mucho lo que estaba diciendo ahorita Poncho, porque, sí, porque, porque, mira, pensando muy profundamente, yo he hablado con mucha gente de Monterrey, jóvenes, jóvenes, sobrinos míos, sobrinos políticos míos que son chavos, y no, o sea, de veras, no están para nada de acuerdo cómo ha gobernado el Fosso Fosso, el Samuel García, no están de acuerdo tampoco, o sea, sí ven, sí ven mucho de los mensajes de Mariana, ¿no? Pero no, no, no se tragan el cuento ya tan fácil, ¿no? Ya a los jóvenes, y también he hablado aquí con jóvenes que están en prepa, por ejemplo, ¿no? Jóvenes de prepas particulares, ¿no? También amigos de sobrinos míos, y sí, obviamente, sí ven mucho TikTok, están todo el tiempo con los teléfonos, así a veces jugando y lo que quieran, pero no les gusta ser como estúpidos, ¿eh? Porque no son estúpidos, no son estúpidos, ni van a, o sea, oyen también de gente, de sus papás o de la gente que está más, un poco más empapada en la política o en cómo va el país, por lo menos cómo va el país en la cuestión económica o en la cuestión de lo que está haciendo López Obrador y la Cuarta Transformación, que no todos son, es Miguel Sobrejuela, ya lo sabemos, que hay muchas cosas que se le pueden mejorar, muchas todavía, pero que finalmente no se chupan el dedo, ¿no? Y yo creo que ahí el pragmatismo del pueblo cuando sea la votación de junio va a reflexionar mucho y va a decir es que, híjole, o sea, todo esto es joder. Bueno, primero que se me ponga enfrente, no voy a votar por lo primero que haya yo visto en la publicidad porque ya la gente no es tan, o no es tan manipulable como lo era antes, que tengo la confianza en que así podría ser, ¿no? Y hablando, y hablando por ahí, y es que también, obviamente, gente como Gibran, ayer estuve viendo la entrevista que le hiciste, ¿no? Que no hay cuatro T, o sea, él afirma que no hay una Cuarta Transformación, ¿no? Y que no se ha hecho nada, ¿no? Que todo es igual o peor que antes, ¿no? Casi con, casi deduzco eso de lo que quiso decir. Y me hizo una palabra que hasta tú le dijiste, abriste los ojos y decía, ¡despecho! O sea, ¡despecho! O sea, él está despechado. Él es una persona que es muy transparente este muchacho, ¿eh? Es muy inteligente, pero como es tan inteligente es muy transparente. Él está despechado porque no le quisieron dar lo que quería, ¿no? Entonces, obviamente, se volcó y se fue a Movimiento Ciudadano y obviamente va a seguir hablando pestis del gobierno, no va a seguir diciendo que esto no existe. Pero sí existe. El pueblo lo sabe. O sea, el pueblo por eso no ha, no, en el pueblo no ha trascendido precisamente el ir a protestar a las calles por tantas cosas que faltarían, por ejemplo, como lo de los 43, como la cuestión con el narco, etcétera, etcétera. Porque creo que se da cuenta la gente que esto es un proyecto de transformación que no requiere un sexenio, sino dos o tres mínimo y que no vamos a, o sea, no ha pasado nada de lo que dijeron que iba a pasar a principios del sexenio. Dólar, 30 pesos, México, la venezolización de México, el comunismo, el socialismo, nada. Y claro, obviamente hay mucha gente de izquierda que estamos así como no tan contentos que siga habiendo, que no haya habido ninguna investida contra el corporativismo, contra los grandes monopolios corporativos, pero no lo podía haber hecho así tan fácil, no se puede porque tienen mucho poder económico y porque en un momento dado, sí, no me acuerdo quién dijo hace poquito que hubiera sido mejor que López Obrador hubiera invitado a los medios adversos a comer uno o a los empresarios adversarios a comer una vez cada mes y tener una reunión con ellos, a denostarlos así en la mañanera, a denunciarlos así en la conferencia mañanera. Pero es que, pues es la única manera que tiene de denunciar toda la embestida de noticias falsas que hay en su contra, ¿no? Y por otro lado, pues sí, obviamente, como ciudadano, tiene que ver objetivamente hablando, señor presidente, por favor, los 800 documentos de Yoxinapa que se liberen, que el ejército, usted en ser comandante de las Fuerzas Armadas, pues órale, a obligarlos a enseñarlos y a mostrarlos, etcétera, etcétera. Ya sabemos todo lo que pasa en la cuestión con el narco, toda la cuestión, y lo que se va a venir este año antes de las elecciones con la cuestión de que nos, o sea, van a jugar una guerra sucia tremenda con narco bloqueos que no van a ser narco bloqueos, pero van a ser un teatro, la oposición para que el pueblo diga, no, 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 no podemos seguir con Morena, pero pues es que no hay otra opción, ellos estuvieron peor años y años y años, ¿no? Entonces, ya, hasta ahí. Bien, Horacio. Ana Francis, hay un reporte de nuestra enviada especial Marisol Gasset, no te creas, hay un tuit que ha puesto, hay un tuit que puso y lo estamos compartiendo aquí, dice, la transformación de México nada la detiene con la doctora Claudia Sheinbaum y el apoyo de todas las mujeres transformadoras, nuestro país consolidará el segundo piso de la cuarta transformación, hoy las mujeres podemos ser lo que queramos ser, la cuarta transformación es feminista, pero en las fotografías, en una, en ellas ya está Ernestina Godoy. Yo miento de todo este proceso, Ana Francis, de lo que sucedió en el jaloneo y todo lo que hubo respecto a la no confirmación, finalmente, no continuidad de Ernestina Godoy y ahora que ella ya está puesta para participar políticamente, ha sido invitada para hacer y participar en las encuestas en la Ciudad de México para el Senado, ¿cómo ves todo este tema, Ana Francis? Pues, yo te puedo decir que para mí ha sido un proceso emocionalmente bien fuerte, ¿no? Yo estaba muy comprometida con la ratificación de Ernestina porque he estado muy comprometida con el trabajo de la Fiscalía y lo he visto de cerca y etcétera, sobre todo la parte de género. Entonces, estuvo rudo, la discusión estuvo ruda, estuvo rudo perder, estuvo rudo no tener los 44 votos, pero hubo un, hubo un paso ese día que nos pasó a todas quienes estábamos ahí en esa discusión, que no estaba ese paso en diciembre y hubo un paso como de entender, así como de, como de lo que estos güeyes pedían era innegociable porque imagínate negociar la salida de Gutiérrez de la Torre, no hay manera. Y entonces, hubo una cosa como de alineación de chacras, así de, de, con esta votación a mí, a mí, a mí, Ana Francis, legisladora, me queda perfectamente claro, ciertas mujeres de la oposición que yo pensé, que yo pensé que había una parte de principios que fueron capaces de vender esos principios, o sea, que no, que fueron capaces de vender esos principios a un grupo que defiende la trata, así de claro, así de contundente. Sorprendida con las dos diputadas del PRI que votaron a favor de Ernestina, la neta, no me lo esperaba de ellas y muy sorprendida y con una de ellas, con la diputada Mónica, yo he trabajado varias veces como cosas en un diálogo real y hemos, nos hemos puesto de acuerdo en cosas y la he respetado, la he respetado, la verdad, pero en esto sí me sorprendió, me sorprendió para bien y a la diputada Chantal no la conozco mucho porque es suplente de Silvia, entonces en realidad llevamos conviviendo con ella un mes, pero me sorprendieron y luego sí estaba yo preocupada Julio de quién se quedara en su lugar porque pues había la posibilidad de que se quedara el coordinador de fiscalías, de fiscalías territoriales y la verdad es que las territoriales son la pata más coja de la fiscalía de la Ciudad de México, entonces pues sí, no me gustaba esa idea y con Ulises la neta pues sí me siento más tranquila, la verdad, me siento mucho más tranquila de que la continuidad del trabajo que empezó Ernestina, no solamente en lo de género, que ahí la verdad estaba yo muy tranquila porque la coordinadora de estas fiscalías que es Sayuri me parece que es de una pieza y que además es muy capaz, pero me quedo muy tranquila con Ulises porque Ulises me parece que es un tipo con mucha congruencia que es alguien que también viene del movimiento que además por cuestiones tangenciales me he enterado de buenas historias de él, de buenas historias de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 25 años, de hace 15 años, de anécdotas de sus cuates y que me cae muy bien. Muy golpeado por el asunto de su rápida inscripción como licenciado en Derecho. Que habría que, no sé si él ya sacó una declaración al respecto de la veracidad o no de esa noticia, la verdad es que no me ha dado la vida de darle seguimiento a ese asunto, pero sí te podría yo decir que si está siendo muy golpeado por esta oposición, tiene que ver con que él ha estado también muy comprometido con la investigación del cárcel inmobiliar. Entonces, pues claro que le van a pegar y otra cosa importante, Julio, que es importante que la gente sepa, dentro de la fiscalía hay fuego amigo, digo fuego enemigo, ¿cómo se dice eso? Es decir, hay gente trabajando en la fiscalía para la oposición. Por eso Christian von Rerich pudo huir, porque a alguien le pasó el pitazo o que ya había salido la orden de aprehensión o de que iba a salir la orden de aprehensión en cualquier momento. Esas cosas se mantienen en la mayor secrecía posible. Es decir, ahí hay gente infiltrada vendiendo pitazos todo el tiempo. No es que no lo sospecháramos, pero sí, me explico, pero se los afirmo. Es decir, y no necesariamente se sabe quiénes son, me explico, entonces la fiscalía no está totalmente limpia como prácticamente ninguna institución porque como dijo bien Ernestina en su informe, las transformaciones no son por decreto, van siendo y van siendo con mucho trabajo. Entonces, pues la transformación de la fiscalía ahí va. Mi deseo, Julio, que ahora que se vaya, si se va al Senado me parece increíble. La verdad es que donde se vaya Ernestina me parece que va a ser un gran trabajo. Mi deseo sería que Hertzman no renunciara, Estina subiera como fiscal federal. Ese sería, esa era, esa es mi cartita posfecha, prefecha, quien sea como se diga, a los Reyes Males. Oralea, Francis. Poncho Gutiérrez, por equilibrio informativo tenemos que abordar el otro tema que también está cimbrando a la propia o cimbrando o generando discusión y polémica relacionado con los señalamientos de San Juana Martínez de que presuntamente le pidieron un moche, un soborno de 20, 30 millones de pesos respecto a la liquidación que habían recibido trabajadores de Notimex. ¿Cómo salía adelante de todo esto, Poncho? Muy oportuna tu pregunta, Julio, hasta va a parecer que es un montaje y no quiero hacer yo referencias a otros medios de comunicación. Resulta que casualmente ayer entrevisté a Adriana Urrea me parece, quien es, quien era la líder sindical de Notimex a partir de 2019 cuando sale el exsecretario y me contó toda su versión, me contó toda su versión, ella me dijo más o menos esto, me dijo entra a San Juana con la administración, con un discurso anticorrupción, lo primero que pasa es que el entonces secretario, el líder del sindicato, se va, desaparece, pero sigue cobrando. Después de eso ellos dicen, pues qué onda, qué está pasando, comienzan ciertas violaciones a sus derechos laborales, dicen, oigan, pues con quién acusamos a San Juana porque ya no está el líder este y de repente corren un montón de personas y dicen, oigan, qué está pasando, quién nos va a cuidar, ahora quién podrá defenderme, entonces se organiza el sindicato porque era mucho derecho laboral y en esos días me asegura Adriana que comenzaron a recibir órdenes de que desde la agencia se golpeteara a algunos personajes políticos incluida la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy Ernestina Godoy Luisa María Alcalde Esteban Moctezuma y otros y también a personajes del periodismo como Carmen Aristegui Lidia Cacho y otras personas más dijeron estas personas dijeron no vamos a hacer eso no tenemos pruebas de lo que estamos acusando o sea no lo vamos a hacer no porque nos caigan bien sino porque no hay evidencia de lo que estamos diciendo y que comenzaron las amenazas si tú no obedeces a la actual directora a San Juana entonces te vamos a correr y todo esto se organizan como sindicato y la nombran a Adriana como la nueva líder sindical la nueva secretaria y entonces ya comienza una disputa ya personal eso es lo que me dice Adriana entre ella y San Juana y que era un dice que le metieron incluso orden de aprehensión orden de aprehensión porque no que supuestamente por desvío de recursos porque nunca devolvió dos mil seiscientos pesos de unos viáticos que ella dice que no lo dejaron devolverlos porque ya la habían corrido o sea dice dice Poncho fue una tontería de dos mil pesos de unos viáticos o sea ella le toca hacer a cubrir un evento del presidente no sé en qué estado le dan los viáticos y en eso la corren entonces como hubo un tema ahí como era lo último que importaba pues hombre dos mil pesos de unos viáticos no era una tontería y que le empezaron a inventar amantes incluso este con el el ex este Conrad secretario sí que estaba diciendo ella que era una que era violencia laboral de género y varias cosas que se fueron a huelga después de esto que se fueron a huelga y que San Juana dijo a mí no me interesa su huelga yo voy a seguir trabajando y cobrando y le dijeron oye pero es que eso es ilegal por algo es una huelga y que ella dice vamos a hacer una votación a ver cuántos trabajadores están a favor de la huelga la mayoría votó a favor de la huelga ella dice aún así no me interesa ya me amparé su huelga es ilegal y dijo tengo un amparo tengo un amparo tengo un amparo fue con el presidente a decir ya tengo un amparo y y el sindicato este no quiere trabajar a pesar de que tengo un amparo y me dice Adriana no había ningún amparo nunca hubo ningún amparo solo era para para que públicamente dijeran a pesar de de que Notimex ganó un amparo sus trabajadores quieren seguir sin trabajar y varias cositas inventos así y me dice ella me dice yo no sé si San Juana está haciendo esto de decir que en la liquidación les exigieron un porcentaje para un moche para la campaña de Claudia Sheinbaum dice yo no sé si lo está haciendo porque la oposición le prometió algo no sé si lo está haciendo porque quiere sacar más dinero de liquidación no sé si lo está haciendo para ver si le dan otro puesto en el gobierno con estas presiones o simplemente porque está enojada porque ella dice que San Juana estaba exigiendo una liquidación mucho más grande que la que le dieron y dice sí porque había personas en el sindicato que tenían 40 años trabajando ahí y les tocó una mega liquidación cuando disuelve la agencia Notimex pues obviamente conforme la ley dice dicen gobierno Secretaría del Trabajo pues que tienen toda una vida pues les va a tocar una mega liquidación pero a la gente de confianza que atrope con San Juana pues no tenían 2019 como máximo o sea y les tocó una liquidacióncita y al parecer ese fue como el móvil o la razón para que dijera ella y por qué a mí menos esa es la versión yo no tenía afirmando nada eso es lo que me dijo Adriana entonces este suena complejo y muy interesante Horacio estamos ya encaminándonos a la parte final de nuestro programa pero Ana Francis hizo un señalamiento que me pareció muy interesante su carta postfechada a los Reyes Magos Horacio ¿tú qué le pedirías? Sí Perdón ¿puedo agregar sobre este tema un asunto? también me llama la atención creo que también vale la pena preguntarnos ¿qué papel está jugando la jornada aquí? me sorprendió muchísimo que el artículo saliera publicado en la jornada y ya me había llamado mucho la atención como ciertos gestos de la jornada en contra de la familia alcalde por detallitos me acuerdo mucho de uno en donde salió una foto publicada de Luisa María alcalde que estaba viendo una página de comprarse ropa y salió por ahí un tweet hace años que ella estaba en un avión subida pues nada baboseando en una página como cualquier persona y eso era noticia pero en la jornada no en el reforma entonces me acuerdo que desde entonces empecé a poner atención en ciertas cosas y ya luego preguntando porque preguntando se llega a Roma me enteré de que hay una suerte de pleito casado o de rencor añejo entre la jornada y el señor alcalde de cuyo nombre no puedo acordarme Arturo 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 alcalde perdón por el sindicato no sé qué pleito hace años la neta no me lo sé pero más allá de eso me parece que es un momento súper interesante como para también mirar desde el respeto y la crítica el rol que está jugando la jornada en este juego y que también asumir que es un factor de poder es decir no podemos pensar que la jornada no es un poder fáctico bien Ana Francis Horacio algo sobre este tema o pasamos con la carta posfechada lo de San Juana es una cuestión muy desafortunada sobre todo para ella porque ella había prometido una BBC una agencia mexicana de noticias que se iba a igualar o a superar a la BBC de Londres y pues si ese es tu cometido como periodista como directora de una agencia de noticias como funcionaria pública o subrayo funcionaria pública entonces haces lo posible de veras haces lo posible y lo imposible por lograrlo entonces el hecho de que haya o sea este conflicto que ya platicó muy bien Poncho haya sido haya escalado de tal manera y que luego el presidente primero la escudaba y hoy como que Antier dijo no pues que lo puede ver que compruebe todas sus acusaciones etcétera etcétera no es ahí donde yo digo a ver en un momento si no te o sea porque 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 fue tan tan categórico contra contra Irma Erindira Sandoval por ejemplo no y no es tan categórico el presidente contra San Juana Martínez o sea que que le impide al presidente de veras decir este señor estuvo muy mal y no hizo nada porque no hizo nada no o contra Gersmanero también y no es en contra de ellos es que es mostrar lo que no están haciendo no igual la misma contraloría el mismo contraloría a ver dónde están dónde está esta contraloría de la federación dónde está la función pública ahora dónde está todo esto que son organismos o secretarías que tienen que trabajar y dónde están o sea digo ya qué bueno que hay otras secretarías que están trabajando muchísimo pero en fin esto lo de San Juan a mí aparte de que me enoja mucho me deprime porque mucha gente se quedó en la calle o sin las liquidaciones que se merecieron y todavía está por algún motivo X que no me interesa saber y si se sabe mejor que se sepa de una vez porque San Juan está actuando de esa manera y si tiene acusaciones como dijo el presidente si tiene argumentos y acusaciones que las presente y que se demuestre nada más una carta posfechada a los reyes ahorita pues nada más que no hagan más guerra sucia la oposición que sea una oposición digna que se dignifique yo le diría a la oposición señores de la oposición o le pediría yo a los reyes magos a ver háganles ver que entre en su cabecita la idea de que una oposición tan pero tan desfundada y tan pero tan calumniadora pero tan pero tan pues ya sin ningún sin ninguna sin ninguna credibilidad como la de ahora pues en en estos meses que les quedan como oposición ahorita si de veras quieren ganar un poquito más o limpiar su imagen o o o lo que sea ¿no? para las siguientes elecciones pues pónganse pónganse un poco más inteligentes y argumenten más no echen mentiras no no vayan a hacer guerra sucia porque eso eso de una guerra sucia sí puede ser no letal pero sí puede ser muy desgastante para el electorado para los ciudadanos desgastante que ya no creemos en nadie ya no creemos en nada y luego va a pasar que en un momento dado y también le pediría a los reyes que le ilustre que es la cabecita de los líderes de Morena que por favor tengan a bien de ver a quién meten y a quién no meten en Morena eso sería lo único que les pediría bien Ana Francis postrecito para ir cerrando el changarro por favor postrecito ay ya ni sé Julio ahora sí me agarraste en cubatallo muy poniéndole atención y muy en mi carta a los reyes magos postrecito pues creo que hay que seguir hablando del asunto yo no puedo concebir a Jorge Hankron en ninguna parte de en fin creo que hay que seguir hablando de eso hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden y ese es una de las grandes lecciones de esta semana hasta dónde se negocia y hasta dónde dices no esta línea esta línea no se cruza y y es muy útil tener clara esa línea y es muy útil estarla haciendo clara todo el tiempo esa línea que no se cruza porque si la cruzas haces un pacto con el demonio es como se acordarán de aquella película de el abogado del diablo hay líneas que no se cruzan porque entonces te metes a jugar para el diablo y son varios los casos tipo Hankron no lo sabría a mí ese me queda claro la neta de Yucatán me falta mucha información para saber mi visita por Yucatán para hacer cosas este con la militancia y así una de las cosas que me dejó claro es que todo mundo venía del PRI y todo mundo venía del PAN ¿no? porque básicamente el cómo se concibe la pertenencia a un partido político de acuerdo a la localidad es bien distinta y cada localidad tiene sus propias lógicas entonces no era un problema entre compañeros y compañeros militantes el haber pasado por el PAN o el haber pasado por el PRI porque básicamente había una especie como de son escuelas políticas por las cuales vas pasando etcétera sino más bien lo que es importante es pues eres gente decente no eres gente decente en realidad eso debería ser lo importante Julio entonces para Yucatán me falta información para opinar mejor confío en todo caso en la opinión de la militancia y si la militancia está opinando tan así pues luego y luego mira lo que son las cosas en Yucatán los candidatos al Senado la fórmula que se ha dado a conocer Verónica Camino Farhat y luego Jorge Carlos Ramírez Marín son los mismos que hace seis años presentó el PRI como sus candidatos al Senado son los mismos el PRI presentó a Verónica Camino y a Ramírez Marín y ahora Morena presenta a los mismos personajes para candidaturas al Senado en fin es decir la decisión de ganar no más de nombre más no de contenido es una decisión que está tomando Morena ahora también es cierto Julio que me parece que hay que revisar el contenido es decir el gobernador de Yucatán no es el gobernador de Guanajuato no hay una diferencia importante es una diferencia importante me parece que hay creo que son dimensiones distintas de gangsterilidad pero con Jorge Ramón no tengo ninguna duda de su pertenencia a la gangsterilidad ninguna duda claro ya claro bien Poncho Gutiérrez postrecito por favor fíjate van a decir nos van a acusar este Julio de más montajes porque casualmente le acabas de dar a un tema porque ayer entrevisté a cierto clavadista y en la política en la política hay mucho clavadista porque les encanta clavarse muchas cosas y no es albur pero lo entrevisté y más tarde voy a sacar esa entrevista también después de la de la de Adriana bueno postrecito yo quiero felicitar a mi querida Ana Francis aquí presente no se lo había dicho no tuve la oportunidad ni en Twitter ni este no le pude mandar mensaje nos seguimos en todos lados seguimos en Twitter en Instagram en OnlyFans nos seguimos en todos lados y no he podido mandarle un mensajito quiero felicitarla por sus palabras en el congreso ahora que fue la pero pónganmela aquí en pantalla pequeña así como Laura en América cuando habla uno del otro y la reacción así que se ponga a llorar a ver que se vea Ana Francis estuvo padrísimo ese discurso estuvo padrísimo de primera de primera Ana Francis está escuchando las palabras de Poncho en vivo algo así como Laura en América o algo así que buen discurso yo creo que ganaste ganaste esa ganaste la impresión de lo que lo que muchos sentimos que es hay personas que se esfuerzan por hacer bien las cosas yo no voy a defender a Destina Godoy no la conozco lo suficiente lo que sí sé es que tenemos a la oposición más mitómana de la historia y no habían pasado 24 horas cuando estaban diciendo que los haitianos eran un montaje de morena y el mismísimo Marco el transparente cortés salió a decir que no que ellos mismos lo llevaron no habían pasado ni 24 horas cuando salieron con lo del ataque que yo no sé si es verdad o no pero no hay videos no hay nada no estoy asegurando nada pero es que que raro que raro cuando salen a decir que es víctima esta persona se me fue el nombre de lo de la trata o sea digo es que es la oposición la que solita se ha encargado de no tener nada de credibilidad y que ellos mismos digan que Ernestina es la dictadora espía perseguidora tirana bla 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 es perdón esto lo he escuchado durante 5 años ya sé que pensar ya sé que sospechar perdón ellos mismos se han encargado de que yo ya no les crea nada entonces cuando dices es en serio que por deber político están encubriendo una posible red de trata es en serio que por deber político y obligación partidista se están haciendo tontos con el llamado cartel inmobiliario que por cierto ninguno de los periodistas completamente imparciales ha dicho nada qué triste salir a decir estoy haciendo las cosas bien y por o sea esta gente que dice que yo soy una porquería de persona se están comportando como porquerías de personas yo de verdad de verdad de verdad fue una cosa que yo dije me voy me voy con con el con haber escuchado a Francis y decir dijo lo que muchos pensamos y muchos sentimos no este qué triste pero este año quizá vean las consecuencias de aplaudir este que haya impunidad en estos temas que la chilanguiza los chilangos no van a decir qué bueno que los dejaron impunes no se los van a cobrar en las urnas bien damos despedimos al canal 22 gracias por la repetición una cosita ya nada más en la semana que entra tengo dos conciertos dirigiendo a la orquesta escuela Carlos Chávez que son maravillosos los conciertos de Brandenburgo de Johans Sebastian Bach que nunca se hacen en este país nunca se hacen casi no se hacen en los pinos en la cancha de tenis que se llama un auditorio que se llama la cancha de tenis de los pinos y en el conservatorio nacional de música ahí están las fechas consulten la cartelera consulten sobre todas mis redes el sábado 20 y el domingo 21 a las 13.30 entrada libre todos pueden entrar Horacio mándame la postalita claro que sí claro que sí claro que sí bueno pues muchas gracias a los tres por esta mesa del más allá Horacio gracias 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 Poncho gracias hasta luego amigos adiós compadres adiós compadres